Música Deseándoles abundantes bendiciones de parte de Dios en este día lunes, iniciando la semana 23 de noviembre, queremos compartir con todos ustedes la reflexión para el Evangelio de hoy. Se trata del Evangelio de San Lucas, un pasaje que en días pasados, en domingos anteriores, habíamos escuchado. Precisamente aquel Evangelio en el que Jesús, dándole una enseñanza a los discípulos y sentado enfrente de la alcancía del templo, se da cuenta como todas las personas echan mucho dinero, pero se acerca en esas una viuda, una mujer muy pobre, y deposita dos moneditas de muy bajo valor. Dándose cuenta el Señor de ese signo tan especial y ese ejemplo tan concreto, llama a los discípulos para decirles que vinieran a contemplar esto, y desde ahí, entonces, el Señor conforma la enseñanza que quiere dirigirles a los discípulos. Y a cada uno de nosotros, hoy lunes. ¿Qué nos queda de esta escena del Evangelio? Pensar que al Señor realmente, más que la cantidad, diríamos, le gusta la calidad. Toda aquella intención desde el corazón con la que hacemos las cosas, realmente para Dios vale muchísimo. Dice el Evangelio que muchas personas echaban grandes cantidades de dinero, pero esta mujer echó dos moneditas, y a Dios le valió exactamente muchísimo más esas dos moneditas que la cantidad que habían echado las otras personas, porque esta mujer la había hecho de corazón, con todo el sentimiento del mundo, y dice el Evangelio porque era lo único que tenía para vivir. Exactamente esa es la actitud que hoy la palabra del Señor nos deja para que nosotros podamos ir acogiendo en nuestra vida. Hacer las cosas con la intención desde el corazón, con una carga de honestidad, de sinceridad y de buenos sentimientos, grandísima, que a Dios eso realmente le interesa. Él ve todo aquello que tenemos en el corazón y que pasa por nuestra mente. Muchas personas tal vez no tienen esa capacidad. Dios sí, porque es Dios, ve los verdaderos sentimientos que tenemos en el corazón. Por eso, en la cotidianidad, en las acciones que realizamos diariamente, actuemos con sinceridad y con honestidad. Aunque a muchos no les parezca eso interesante, Dios sí ve esas buenas intenciones que hay en nuestro corazón. Que el Señor nos dé la gracia de ser completamente sinceros, honestos y directos en este día, y nos ayude a aumentar nuestra fe y a mantenernos siempre en su presencia. Dios los bendiga y que tengan un excelente día. Gracias. 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 Gracias.